El 5 de septiembre de 1946, nacía en la isla africana occidental de San Cibar, un hombre que en su vida adulta se convertiría en una de las voces más impactantes de la historia de la música. Y hoy, aquí en Melodías al Día, vamos a hacer un recorrido por sus principales composiciones dentro de lo que fue la mítica banda Queen. En el año 1975 lanzaron el álbum A Night at the Opera, que tenía un sencillo que estuvo durante más de nueve semanas en la cima de las listas británicas, pese a su duración de más de seis minutos, que incluso por parte de la disquera les trajo una gran oposición por la larga duración de esta canción. Y esta es Bohemian Rock. Para entonces, el talento único de Freddie era cada vez más evidente, con una voz de un rango notable y una personalidad excéntrica, colorida y extravagante, que le dio a Queen su personalidad única. Esto es Somebody to Love. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta es una de las canciones más célebres y populares. Es uno de los himnos más importantes de la historia del rock, con un coro potente e inolvidable, y también un mensaje de victoria y resiliencia. El estilo de esta canción refleja el talento y también la visión que tenía como músico Freddie Mercury. Esto es We Are The Champions. ¡Gracias! 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 Y nos despedimos celebrando el legado del embajador del rock más innovador con esta joyita. Esto es Don't Stop Me Now. ¡Gracias! 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 Esto es Don't Stop Me Now. ¡No es stopt ninguna en la constancia! ¡Beatralo! Bueno, no, 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 no en la constancia!